¡Hola, hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más por aquí, por nuestro canal. Yo soy Anne y para los que no me conozcáis, os animo a seguirme en Instagram, que subo un montón de cositas súper interesantes a diario. Y bueno, hoy os traigo un vídeo, un questions and answers, contestando todas vuestras preguntas que habéis hecho tanto por aquí por YouTube como por Instagram, que os dejé hace un tiempo una cajita de información y me habéis preguntado un montón de cosas, así que nada, si queréis saber cotilleos y más cositas, os dejo con el vídeo. ¡Un besazo! Bueno, pues como veis ya tengo yo aquí mi libretita con las preguntas que me habéis preguntado, que las he ido apuntando conforme me habéis dejado las preguntas y sí que es cierto que algunas se repiten, entonces bueno, pues he unificado un poco las preguntas que tenía y he resumido lo máximo que he podido para que no sea un vídeo súper largo. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar me habéis preguntado, y es algo que os surge muchísimo la intriga, que es ¿con quién vivo? Bueno, pues yo vivo con mi madre en una casita y bueno, pues vivimos las dos. Lo que pasa que el churri, mi novio, viene mucho, viene todos los fines, entre semana y algún día, entonces pues parece que vivo con él, pero no, todavía no, yo solo vivo con mi madre. Y como ya sabéis vivo en Pamplona, lo que pasa que vivo en un pueblito alejado de Pamplona, en una casa, que esa es otra pregunta que me habéis hecho, si vivo en piso o en casa, bueno, yo vivo en una casita, así que eso, que no vivo en Pamplona, Pamplona, pero muy cerquita. Luego me habéis preguntado, ¿de dónde sacas las ideas para cocinar? Pues mirad, ya os he enseñado también por Instagram que me encantan los libros de cocina, me encantan. Tengo uno de Carlos Aveñano, tengo otro de Masterchef, y tengo otros que tenía mi madre de hace un montón de tiempo, que me encantan mirarlos. Yo, por ejemplo, cuando tengo un rato muerto que no sé qué hacer o me he cansado de ver series, de leer o lo que sea, cojo un libro y me pongo a ver recetas a ver si se me ocurre alguna, porque es algo que ya os digo, me gusta tanto y me llena tanto que me encanta mirar. También, ¿dónde aprendo más recetas? Pues viendo programas de cocina, por ejemplo, en la tele. En mi casa se ve mucho uno que es un canal, que es el canal Cocina, y vemos un montón de programas y al final siempre te dan un montón de ideas de recetas para el día a día, porque, de verdad, que no hay cosa que más me desespere que llegar a casa, tener que hacer la comida y no saber qué hacer, porque yo me quedo así, media hora, siento que pierdo el tiempo, luego hago cosas que realmente no me apetece comerlas, entonces pues me apetece tener como muchas ideas de qué hacer y comer siempre rico y algo que me guste. Entonces, pues bueno, de ahí saco todas las ideas. Luego me habéis preguntado una pregunta que me ha hecho mucha gracia y me habéis dicho, si tengo manías. A ver, manías, manías, por ejemplo, mirad, yo soy una persona además que soy súper dormilona, creo que ya lo he comentado en algún vídeo, y me encanta dormir, pero, o sea, no puedo dormir ni con ningún ruido, ni con ninguna luz, yo soy de estas que tiene que bajar las persianas, vamos, hasta abajo, que no haya ninguna rendija de luz ni nada, porque me gusta dormir en silencio y súper oscuro. Creo que puede ser que sea porque llevo en un pueblo y porque aquí realmente no hay ruidos, entonces no estoy acostumbrada a los ruidos de la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que le llama mucho la atención a la gente es que, por ejemplo, cuando voy a los hoteles, sabéis que hay siempre en las televisiones, ¿no?, de hotel, y siempre tienen el pilotito encendido, el pilotito rojo. Entonces yo siempre tengo que poner, pues, una camiseta, una toalla, algo, para que no haya luz, porque es solo ver una luz y yo ya no puedo dormir, chicas. Pues eso sí que es lo que considero mi mayor manía, porque el resto no soy una persona maniática, o no creo, vamos, pero bueno, que las manías ya sabéis que son normales hasta cierto punto, todo el mundo tiene manías, así que... Pero no, yo creo que esa es mi manía, mi manía más fuerte. Luego, me habéis preguntado, ¿mi comida preferida? Pues mirad, yo soy una persona que me gusta prácticamente de todo, de todo, o sea, menos alguna cosa así un poco extraña, me gusta todo. Entonces, ¿cuál diría que es mi comida favorita? El pollo asado me gusta muchísimo, os digo tres, ¿vale? Porque no sé solo deciros una. Uno es el pollo asado, que sabéis que hacemos todos los domingos, luego es el arroz con pollo de mi madre, que eso está buenísimo, y luego otra... Pues no sé, yo diría que de restaurante el sushi, es algo que me encanta. Y luego, en mi casa, pues algún plato de verdura, por ejemplo, la borraja, que es una verdura que creo que está en toda España, pero aquí en Navarra se come mucho, la borraja me encanta. Y luego, me ha hecho la gracia, me habéis preguntado que si tuviera que comer algo durante toda mi vida, ¿qué comería? Pues mirad, igual me decís, Ana, y eso, pues sí, yo creo que comería ensalada. Eso sí, ensaladas pudiendo variar un poco de ingredientes, ¿no? Pero la ensalada es algo que no me cansa nada y que me encanta, de verdad. O sea, yo una ensalada... También siento que le añado cosas un poquito raras, le añado fruta, le añado piña, mango, cosas así, ¿no? Un poco más extrañas, pero bueno, yo creo que ensalada sería lo que comería siempre, porque por ejemplo digo, pasta, la pasta me gusta mucho, pero yo creo que me aburriría. Y todo el día comiendo pasta, ay, pues tampoco. Entonces yo creo que ensalada. También me habéis preguntado que cuál es mi sueño por cumplir. Mirad, pues yo tengo dos sueños por cumplir, los principales. El primero es formar una familia muy grande, yo soy una persona súper familiar y no sé si he dicho, pero me gustaría tener mínimo dos hijos, máximo tres, porque bueno, hay que tener mucho dinero para mantener tanto hijo, ¿no? Pero eso, yo quiero tener la sensación de formar una familia bonita, una familia grande, y eso me gustaría mucho. Y luego el segundo sueño es trabajar en algo que me llene mucho, que me guste mucho, y que me levante cada mañana y diga, qué bien poder trabajar de esto, ¿no? Lo que me gusta y vivirlo, ¿no? Y amarlo tanto, no sé, esa sensación de amar tu profesión, ¿sabéis? Que realmente ahora creo que hay muy poca gente que trabaja lamentablemente en lo que le gustaría, y hay muchísimo estrés laboral y muchísimas cosas así. Entonces, pues me gustaría tener la suerte de poder vivir de algo y trabajar en algo, invertir mi tiempo en algo que verdaderamente me guste. Luego, me habéis preguntado, ¿te gustan más los gatos o los perros? Mira, esto es un dilema horrible, porque ya sabéis que yo tengo tres gatos y dos perros, me encantan los animales, y lo he estado pensando, y realmente, a ver, yo voy a ser sincera, yo a trufa, ya sabéis que tengo una labradorita negra buenísima, la quiero más que mi vida, y de hecho creo que es el animal ahora mismo que más quiero, porque lo siento mío de verdad, y sé que pues cuando me vaya a vivir fuera me la llevaré, pero es que yo soy muy de gatos, soy una persona, no sé, me encantan los gatos porque me gusta que son independientes, pero a la vez cariñosos, no sé, me recuerdan un poco a mí, entonces, aunque quiero un por encima de toda trufa, creo que me quedo con los gatos. Luego, me habéis preguntado, ¿dónde trabajas? Pues mirad, yo ahora, bueno, estoy aquí un poco en YouTube, que no lo considero un trabajo porque obviamente no me sustento de esto, ¿no?, para vivir, entonces, bueno, es un hobby, pero actualmente mientras busco trabajo de lo mío, estoy dando clases particulares a niños, tengo varios niños a los que a las tardes les doy clases, entonces, bueno, ahora mismo ese es mi pequeño trabajo, pero bueno, estoy buscando de lo mío. Luego, la parte más cotilla, me habéis preguntado que si tengo novio, si tengo pareja, y que cuánto tiempo llevo con él, bueno, llevo 8 años con él, es bastante, porque ya hemos, desde súper jóvenes, desde los 15 años, una cosa así, yo tengo 23, pues, imagina, entonces, pues eso, llevo bastante con él, y bueno, el plan, esperemos que a corto plazo, sea irnos a vivir juntos e independizarnos, así que, pues sí, tengo churri. Otra pregunta, si me habéis preguntado si me operaría de algo, si tengo algún complejo, algo así, pues mirad, yo soy una persona bastante segura, o sea, sí que es verdad que no tengo inquietudes de decir, me gustaría cambiarme esto, me gustaría, no, la verdad que no, de la cara no, y del cuerpo diría yo que tampoco, sí que es verdad que, pues, oye, hay que ser aquí sincero, hay partes del cuerpo, por ejemplo, yo soy de familia que tenemos poquito, poquito trasero, poquito culo, y bastante pecho, entonces, por ejemplo, si me dices, oye, querrías tener más culo, por ejemplo, pues te diría, pues bueno, pues por querer sí, pero realmente me operaría, no, iría al gimnasio, o haría cualquier cosa para aumentar el músculo, no, pero no es algo que me, vamos, que me quite el sueño, quiero decir, y de la cara tampoco, sinceramente, o sea, creo que como mucho, podría llegarme en un futuro, que tampoco lo creo, a ponerme un poquito de labio, porque tengo el labio arriba un poquito más fino, pero tampoco, porque soy súper asustadiza de las agujas, y ya os digo, entre que tampoco me apetece, y luego que me da mucho miedo, todo lo que es quirófanos, agujas y demás, pues sinceramente creo que no me operaría jamás de nada. Luego me habéis preguntado, ¿cuál es tu viaje soñado? Mirad, pues, soy una persona que le gusta muchísimo viajar, me encanta viajar, de hecho, tengo ahora enseguida, creo que os lo he comentado, un viaje prontito, y es que estoy ya deseando, o sea, no pienso en otra cosa que en el viaje, pero sí que es cierto que, a pesar de haber ido a algún sitio, no he ido a muchos, no he viajado mucho, pero bueno, sí que considero que a los sitios he sido un poquito más cercanos, sí que he viajado, y siempre tengo un viaje en mente, un viaje que me encantaría, y yo es que soy muy moñas, ya creo que ya me iréis conociendo, soy súper moñas, y como súper... sí, soy un poco moñas, entonces me gustaría ir a Groenlandia, en la época navideña, a ver todo lo de Papá Noel y todo eso, es que yo soy súper... me encanta todo lo navideño, soy... buf, es que me encanta, os lo dije el otro día en Instagram, y la verdad que tengo muchas ganas de que llegue la Navidad siempre, yo acabaría, me pongo triste y estoy esperando a que lleguen otra vez, entonces un sueño que me gustaría mucho de viaje es ir a Groenlandia, y también a toda la zona de Noruega, Finlandia, a todos estos sitios, porque, bueno, ver todo lo de las auroras boreales, todo ese clima, la nieve, me encanta, entonces, bueno, pues me gustaría mucho. Y luego, pues un sueño más típico, un viaje más típico, a Nueva York también me gustaría, a Tailandia, a Bali, todo esto también me encantaría, pero bueno, es que si me pongo a decir ya todo lo que quiero ir, pero en sí, el más, más, más que me apetece, a Groenlandia. Me habéis dicho, ¿eres ahorradora o gastas mucho? Pues mirad, yo creo que ni una mucho ni la otra, yo por lo general soy una persona bastante ahorradora, me gusta ahorrar, no me gusta vivir, por así decirlo, por encima de mis posibilidades, ¿no? O sea, imaginaros, yo ingreso una cantidad de dinero, pues nunca me gasto más de eso, que creo que es una de las mejores claves para ahorrar, nunca gastarte más de lo que ingresas, ¿no? Sí, no es estrictamente necesario, lo sabéis. Pero también me gusta, por ejemplo, gastar un poco, por ejemplo. Me gusta la ropa, pero sabéis que yo compro mucho en sí, ni en tiendas, es así un poquito baratas. No voy, por ejemplo, a... Imaginaros, ahora ahí me compro una americana que me cuesta 80 euros, pudiéndola encontrar a 30 en otra tienda, ¿no? Entonces, sí que eso lo suelo mirar bastante. Luego también me gusta mucho mirar las ofertas en los supermercados y demás, pero más que por ahorrar, porque me divierte, ¿sabéis? Porque, no sé, digo, os voy a golismear y me apetece, no sé, cogerlo más barato por la cosa de decir, joder, ¿para qué me voy a gastar más pudiendo gastarme menos, no? Pero bueno, quitando eso, sí que es cierto que me considero una persona bastante ahorradora. Y me habéis dicho, ¿qué truco nos das para ahorrar o cómo haces para ahorrar? Y es lo que os he dicho. Invertir un poquito más de tiempo en mirar dónde está la cosa más cara o más barata y luego también pensar si lo necesito o no. A mí eso me ha ayudado mucho. Yo veo un bolso, imaginaos, y digo, qué bolso más bonito, qué bonito va, qué bonito, qué bonito. Y realmente antes de comprarlo me pregunto, digo, a ver, ¿lo necesito o no? Hombre, obviamente habrá muchas cosas que no necesite, ¿no? Que al final me las acabo comprando. Pero sí que es cierto que en ciertas cosas siempre pienso si lo necesito o no. Porque si tengo 20 bolsos abajo, pues por uno más, a ver, pues no, ¿sabéis? O sea, si no veo que es realmente necesario. Ahora, que como se me meta en el ojo, hago todo lo posible, pero no. Por lo general, pues eso, no gastar en cosas absurdas y no gastar más de lo que tenemos. Luego, ¿pesadillas o sueños recurrentes? Pues mirad, que yo piense o que me acuerde, no tengo. O sea, no soy una persona que tengo muchas pesadillas, porque es que ya os digo, soy bastante penca para eso. Me duermo, me levanto al día siguiente y ni siquiera me acuerdo de lo que he soñado. Tengo bastante mala memoria para los sueños. Hay gente, joder, y lo admiro un montón, a mí me encantaría poder acordarme de todo lo que he soñado, porque, joder, imaginaos que soñamos algo guay, pues no me acuerdo. O sea, yo sí que es cierto que no... De hecho, hubo un tiempo que estaba súper feliz, esto es absurdo, pero estaba súper contenta, porque me acordaba de lo que soñaba. Y me acuerdo que siempre soñaba, pues imaginaos, veía una película o una serie y aparecía un actor guapo, pues siempre soñaba y decía, como que era su novia, ¿no? Imaginaos, un día ir a un restaurante a comer con ese actor tan guapo, por ejemplo. Eso me ha pasado, eso sí. Pero de una pesadilla que diga, me pasa siempre o la sueño siempre, no. Y luego ya os digo, pues igual, de cada tres meses me acuerdo de un sueño y suelen ser bastante absurdos, así que no, chicas, no tengo sueños recurrentes. Me habéis preguntado también si hago deporte, si soy una persona deportista. Yo voy a ser sincera, no lo soy, no soy una persona deportista, soy bastante de plan de sofá, cama, series, libros, ir con las amigas a sentarme en una terraza, soy bastante de esas, no soy muy deportista, a mí eso de sudar y cansarme no me va mucho. Últimamente sí que es cierto que me estoy esforzando por ir a andar, me gusta, porque además desconecto un montón de la cabeza, me voy a andar con trufa o con lo que sea y la verdad que estoy muy a gusto. Últimamente sí que es cierto que igual a la semana voy tres días a andar o una cosa así, yo estoy súper contenta, pero de esto de decir, me voy a apuntar a gimnasio, me voy a apuntar a un deporte, no, o sea, no, no, ya os digo. Y no porque no debiera, porque dices, es salud, al final, juez, es salud, pero no me da ni por ahí, no, la verdad que no. Y luego una que me habéis preguntado bastante es, ¿te da vergüenza hacer vídeos en YouTube? Pues mirad, a día de hoy yo creo que no, porque bueno, ya llevo unos 50 y pico vídeos y creo que me voy soltando cada vez más, de hecho, en los últimos vídeos me habéis dicho algunas que, ojo, que natural, ¿no?, parezco, y es algo que agradezco un montón, porque yo en sí soy así, o sea, soy una persona súper dicharachera, me considero bastante divertida, entonces pues soy como así, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez me da menos vergüenza, hombre, pues hay algún tema que igual pues soy un poco más seria, porque también es cierto que soy bastante seria, entonces como que me cuesta un poco ahí pillar el punto, pero la verdad que ahora diría que no, y de hecho con la de vídeos que os he hecho, sin maquillar, poniéndome mascarillas, o sea, soy un cuadro, eso sí que es verdad, que me debería dar vergüenza, que me da, no, porque al final es lo que siempre me dice mi madre, me dice, Ana, hay vergüenza para robar, para el resto, para robar y para mentir, o sea, para el resto no hay que tener vergüenza para nada, así que pues de momento no. Y luego también unida con esta, una chica me ha preguntado que cómo, si me costó empezar con Youtube, y sí, me costó un montón, pero un montón, un montón, yo siempre he sido alguien que ha consumido, os lo he dicho mucho Youtube, que me encanta ver vídeos, me encanta pues ver blogs, ver todas estas cosas, y decía, jo, y cómo me gustaría hacerlo, pero qué tímida soy, luego tampoco tenía cámara, y pues al final, pues he ido esperando, esperando, pero una de mis mejores amigas, Marina, que se ha quitado dando un besazo, me dejó su cámara cuando le dije que estaba pensando en empezar con Youtube, y gracias a ella, pues bueno, también he empezado, y estoy súper feliz, porque la verdad que es algo que me llena mucho, de verdad, o sea, estoy encantada con Youtube, me encanta, y sobre todo, ¿sabéis qué es? Y no es por cumplir, de verdad, os lo prometo, el poder hablar con vosotras, el saber que, pues, hay más gente, que, pues, cogemos los mismos productos, o tenemos la misma rutina facial, o que nos gustan los mismos planes, los mismos libros, las mismas series, no sé, es como que, os conozco, hablo con vosotras, y eso, no sé, estoy súper contenta, y eso me gusta un montón, por eso siempre os digo, escribidme en comentarios que os contesto súper, súper contenta, entonces, pues sí, o sea, es algo que me llena mucho, que me gusta mucho, y que aunque al principio me costó, si queréis empezar en este mundo, y estáis con la duda, yo os animo totalmente a hacerlo, porque es que es súper bonito, y de verdad, que yo de momento, no tengo más que experiencias positivas. Y luego, la última pregunta que me habéis hecho, es, si en mi casa cocino yo, o cocino a mi madre, porque, pues, siempre os rago yo las recetas, ¿no?, y os pongo yo, y siempre, pues eso, me refiero a que cocino yo, pero, bueno, pues en mi casa, de vez en cuando, pues, mi madre, por ejemplo, ahora que yo estoy a las mañanas en casa, pues hago yo la comida, y como yo a las tardes trabajo, pues la cena la hace mi madre, entonces nos vamos turnando así, pero, pero por lo general cocinamos las dos, a mi madre le encanta también cocinar, y a ella lo que no le gusta es hacer postres, bueno, más que que no le guste, es que no, dice que no le salen bien, que no tiene paciencia, entonces, de los postres sí que me encargo yo cuando hay alguna comida, alguna cosa así, pero, bueno, en el día a día, pues ya os digo, nos turnamos, más o menos. Bueno, y ya estaría, chicas, con esto termino el vídeo de las preguntas, si os animáis a ponerme más preguntas, o sea, si queréis que haga segunda parte de estos vídeos y demás, dejádmelo en comentarios y seguidme en Instagram para poder dejarme las preguntas por ahí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. ¡Gracias!